Vengan acá a Sala de Belleza Paula y se animen y nos visiten. ¿Qué encontramos acá en Sala de Belleza Paula? Puntos muy interesantes. Lugares para que te vengas y te arregles esas hermosas uñas, que es lo esencial. ¿Por qué lo esencial? Porque aquí encontrarás cosas, todo lo que es en el tema de la belleza. Sala de Belleza Paula, por aquí hay mucha variedad, hay mercancía, por aquí hay cremas, esmalte, losiones. En este hermoso salón encontrarás muchas cosas interesantes. Sala de Belleza Paula. Puedes venir aquí y llevarte lo mejor, lo que más quieras. Paula, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, don Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, un saludo especial a todas esas personas que nos acompañan a estas transmisiones digitales, en especial aquí en directo por YouTube. Cuéntanos un poquito de este hermoso salón, Paula, ¿y qué nos ofreces? No, pues trabajamos con compañeras, con el ingreso, empezamos a mantener, con que se pegue, tratamientos capilares y vendemos también con YouTube. Todo en general, aquí encontrarás todo, esmaltes, cortacutículas, ropa, por aquí yo veo ropa, mucha variedad, mucha cosa interesante. No, esos son vestidos de baño. Bueno, hay que contarle a la comunidad que vengan acá y nos visiten y se lleven un vestido de baño también, y un esmalte, una loción, una crema de todo para el cabello, para el tratamiento de la piel, una imagen, todo eso, para que se cuidan. ¿Dónde estamos ubicados, Paula? Estamos ubicados en Pueblo Tapado. Este es un corregimiento que pertenece a Montenegro. Muy sabrosito. ¿Números de contacto, Paula? 3-13-644-99-20. Bueno, Paula, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Ya saben, para que vengan y se lleven lo mejor de lo mejor, por aquí infinidad de cosas para esas hermosas chicas que se cuidan ese hermoso cabello. Todo el tratamiento, por aquí. Cepillos, por aquí hay aritos, hay mucha variedad, muchas cosas interesantes. Llegamos a un lugarcito muy importante, por aquí a esta hermosa chica. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué nos quiere contar? A ver, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo ahí. Sí, unas trencitas. Aquí también peinamos, arreglamos un mitad. Bueno, ojalá esa hermosa chica quede full, que vuelva por acá y no nos olvide, ¿cierto, preciosa? Ay, ella es clienta mía. Ella es clienta, que no nos olvide. Bueno, entonces, qué rico compartir contigo y decirle a toda la comunidad que se anime, que nos visite acá en Pueblo Tapado. Ah, sí, aquí los estamos esperando. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes. Bueno, ya saben, queridos amigos, anímesen y amigas. Desde el corregimiento de Pueblo Tapado, jurisdicción de Montenegro, Quindío, para que vengan a estos hermosos lugares, bellos, de Colombia, y se lleven lo mejor, de lo mejor. ¿Dónde queda ya uno montado? ¿Dos perros? Ay, no, un plazo. ¿Qué más te queremos contar acá en Corregimiento Pueblo Tapado? Que hay mucho comer, la gente es muy amable. Aquí encontrarás de todo, carnicerías, almacenes, tiendas, supermercados, de todo en general. El comercio en general, por aquí venden también chanclas, mucha variedad de ropa para niños. Por ahí hay un maniquí con una pantaloneta, una camiseta, cosas muy interesantes. Muchas gracias. Por aquí hay un almacén, por allá hay muchas cosas interesantes en el tema de tecnología. Por aquí están las bucetas de Transportes Armenia. Un saludo especial a todos los conductores de la empresa Transportes Armenia, que nos llevan de norte a sur, de aquí a la aburición del Quindío. Anímate y ven a Pueblo Tapado y encontrarás sitios muy agradables, muy acorredores. Por aquí hay un saludo especial a la aburición del Quindío Pueblo Tapado y encontrarás a la aburición del Quindío Pueblo Tapado y encontrarás a la aburición del Quindío Pueblo Tapado.